La avaricia y la ambición Estas son las dos cosas Que llevaron a García Luna Al total abismo Y bueno pues ya estamos Con las noticias de su juicio Y bueno pues de esta manera Para salvar su pellejo Lo suelta absolutamente todo No lo vas a poder creer Te vas a quedar con la boca abierta Con este nuevo chisme ¿Quieres escuchar de qué se trata? Quédate a terminar mi video Porque va a estar buenísimo el día de hoy ¿Es usted un compañero? Hola que tal amigos como están Yo soy Itzel de la Vega de Notivega De igual manera te invito Que si te gusta Mi video de mi formación De el día de hoy Me regales ese poderesísimo Me gusta Para así de seguirte Compartiendo esta videoinformación Que a ti te gusta y te encanta Bueno déjame tus bellos Y preciosos comentarios Aquí en la parte de abajo Que ya saben que ya se los contesto Con mucho amor y con mucho gusto Síganme en mis benditas redes sociales Y bueno pues de esta manera Esta publicación a mí Me llamó muchísimo la atención Y me da mucha risa Como Noroña lo veía venir Desde los tiempos de Calderón Del calderonismo Y en los tiempos donde estaba García Luna Él era el único Que se atrevía Y se paraba ahí Frente a ellos A gritarles Que eran una bola De asesinos Que sus manos Estaban manchadas Llenas de manchas de sangre De gente mexicana Y que pues a esta gente No le importaban a México Nada más Le importaba Pues el billuyo El money money Y el dinero Y bueno pues así De esta manera Está el chisme Que arde Y bueno pues es que En redes sociales Salen a publicar Que el que igual debería estar Tras las rejas Es pues nada más y nada menos Que Felipe Calderón Pero claro El señor como ya veía venir Todo esto Todo este asunto De que le iba a llevar La fregada Pues obviamente No se quedó Ni madres No se quedó en México El señor agarró Y se fue Patitas ¿Para qué te quiero? Huyó Prefirió huir Y no quedarse a dar la cara Porque él sabe publicar Que sufre una persecución política Por parte de Morena Shadalá Que les inocente Pero ¿Por qué no regresa a México? A ver señor Pongo un pie en México Lo reto Lo reto Déjame en los comentarios Que es lo que opinan Al respecto Y bueno pues de esta manera Lo suelta todo Ciro Epic Men y Barra En el segmento De Ciro por la mañana Salen a hablar Sobre lo de García Luna Y bueno pues Epic Men y Barra Da una serie De argumentos Totalmente comprobados Donde Pues se comprueba Una vez más De que esta gente Se enriqueció A costilla de México Robó a diesta Y sin esta Y bueno pues Esos eran los negocios Que sostenían Estos personajes Para hacerse millonarios Vamos a escuchar A continuación Pero Obviamente Como me marca Derechos de autor Vamos a poner el audio Para escucharlo ¿No? Por supuesto Y vamos a escuchar Si fuera una serie El desenlace Si fuera una serie Sería el tercero Tercero Porque todavía Falta el epílogo Y el epílogo A mi juicio Tiene que ver Con Felipe Calderón Un poco de lo que escribo Hoy Ciro Hago un análisis De la relación Entre Felipe Calderón Y Genaro García Luna Y sostengo Que es una alianza Criminal transeccional Transeccional Lo dices Los exenios de De Lo que pienso Es que Felipe Calderón Al dejar el poder No abandonó Sus aspiraciones De volver al poder Al contrario Empezó a desarrollar Un proyecto político Con su esposa Y por un lado Hizo eso Pero por el otro Tenía un aliado Gómplice Amigo Confidente Que se dedicó A construir una base Material para esa aspiración Porque Genaro García Luna Apenas cuatro días Después de renunciar Al cargo Formó su primera empresa Que está Investigada Señalada por los Estados Unidos Por la Unidad de Inteligencia Financiera LSA No recuerdo bien el nombre Más otra empresa Que se llama Nuvac Con una familia Israelita Weisman Proveedores de inteligencia Y de servicios de espionaje En toda América Latina Y en México Y desde el principio De su carrera Ya como empresario Este superpolicía Fue empujado Por Felipe Calderón Para obtener contratos Multimillonarios Con Enrique Peña Nieto Multimillonarios Entonces hay tres vertientes ¿Esa es una hipótesis tuya O tienes elementos? No, hay elementos ¿De que Calderón empujaba contratos? Hay elementos De que ciertamente Calderón Apoyó a Genaro García Luna Para conseguir contratos A ver, regresamos Regresamos con eso Son las ocho con veinte Gracias por sus llamadas Gracias por sus comentarios Ocho veinte Estábamos hablando De los negocios de García Luna Que llegan a muchas cosas A una inmobiliaria en Miami Muy importante A empresas de seguridad A empresas de medios A empresas de investigación De opinión pública O sea, se empieza a crear Un andamiaje Que empieza a soportar También la estructura política De Felipe Calderón ¿Qué se va a juzgar? Ha habido un esfuerzo De la defensa Porque no se hable De los negocios De García Luna en Miami A partir de que llega A vivir allá Del 2012 Eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Eso lo vamos a ver Y para mí hay tres verdientes Hay información consistente De la participación En operaciones de García Luna De cohecho Con los proveedores De armamento, inteligencia Y tecnología norteamericanos De eso se ha hablado mucho En la comunidad de inteligencia Dos Está la parte de los negocios Posteriores a su salida Y del emporio que creó 2013 en adelante De 2012 en adelante Diciembre del 12 Digamos del 2000 Bueno, sí Dice que el primer contrato Se lo dieron en el 2012 Cuatro días apenas Diciembre Y después está la cuestión Que es lo que sustenta el juicio La acusación de vinculación Con el crimen organizado Cualquiera de las tres cosas Es gravísimo Cualquiera Solamente destapar El nivel de corrupción Del estratega de la guerra De Felipe Calderón Con los proveedores de armamento Nos habla de cómo se negoció Se hizo de la sangre Un enorme negocio Lo vamos a ver Vamos a ver si el juicio Da información en ese sentido Lo toca En segundo lugar Está la segunda cuestión La cuestión El juego de influencias Los negocios sucios Ya en el sexenio De Enrique Peña Nieto Y la intervención probable La presunta intervención De Felipe Calderón en estos Ese es otro Que también hay que investigar Y va a ser interesantísimo Manuel Saber quién acusa Quién se presentará Luego viene la tercera cosa Quién va a acusar Con lo que la fiscalía Dice tener Un caso de este perfil La fiscalía no se va a arriesgar A que se le caiga Suponemos que no Suponemos que no Y ha sido muy insistente En que tiene información Testimonios Y evidencia Para poder conseguir La condena De García Luna Eso también Es lo que vamos a ver Quién desfila En el banquillo De los testigos En qué consiste Sus testimonios Y qué calidad Tienen estos testigos Ese es el punto Son fundamentalmente Sustancialmente A reservar Con la lista oficial Gente que se ha beneficiado De lastimar personas De distribuir droga Detenidos por los Estados Unidos Y que a cambio de un beneficio Van a declarar Quién sabe qué En ese juicio No hay personajes buenos Ni el que está sentado Todos los personajes Están coludidos Están involucrados En una cosa muy oscura Que fue También en el banquillo De los acusados A la política norteamericana Antidrogas También Eso se está juzgando La iniciativa Mérida Todo el esfuerzo de guerra Todo eso se está juzgando Pues así que sí Como dice Ciro Muchas veces lo veremos Porque dice el presidente Y creo que tiene razón ¿Por qué tarda tanto tiempo La fiscalía Entiendes el gobierno De Estados Unidos En presentar pruebas Lo detiene hace Poquito más de tres años Y se ha tardado En diciembre del 19 No de diciembre del 19 Se ha tardado tanto tiempo En juntar pruebas Unos dirán Porque las tienen muy sólidas Y otros diremos Porque les ha costado mucho trabajo Armar un expediente Y vamos a ver qué lograron Y otros dirán Porque se trata de un personaje Extremadamente complejo Experto en inteligencia O sea Las huellas de los crímenes De García Luna Deben estar bastante bien cubiertas Por más que empiezan a salir ahorita Por todos lados Estas tres vertientes Se sabe que hay una demanda civil Del gobierno mexicano en Miami Por 250 millones de dólares De la UIF De la UIF Se sabe En la comunidad de inteligencia Ya hay evidencia De que Del cohecho De parte de los proveedores De armamento ¿Cómo era ese cohecho? Porque yo no tengo información ¿Cómo era ese cohecho? Se habla de la estructura De una estructura inmobiliaria En Miami En la que Un proveedor de armamento De venta de equipo Compraba un apartamento De alto perfil en Miami Y lo inscribía A nombre de la hipotecaria De la inmobiliaria Y no había transacciones Y esto fue creciendo Hasta tener un Se habla de hasta 500 propiedades En Miami Si se habla de una fortuna De enorme financiación Va a ser interesantísimo Si eso sale en el juicio Pero hay un esfuerzo ¿Cómo se relaciona con el dictamen? O si el juicio termina siendo La acusación de un criminal Confeso Que repetirá Que le entregó una maleta Con dinero a García Luna En una pescadería Vamos a ver qué curso toma Y acuérdate que ahí están Obispos hablando De la involucración De García Luna con el narco Herrera Valles Ángeles Agujari Vamos a ver O sea, hay militares Policías y clérigos Hablando de la involucración De García Luna con el narco Se aparecen en el juicio Lo bueno de ese juicio Es que es público Es público Y veremos quién apareció Quién dio testimonio Y quiénes no fueron Quiénes no estuvieron ahí Y lo que pensaba con Ciro En el barrio Algo muy importante Que creo que sí vamos a ver En este juicio Que son públicos efectivamente Y que es muy importante En los Estados Unidos Es las probanzas Aquí no es suficiente Como decir A mí me hizo Oiga yo Si lo vio ¿Qué pruebas tiene? La probabilidad De que salga suelto García Luna De este juicio Bajas Siempre hay una probabilidad Yo la pondría en el 0.0 Y lo que quieras Imagínate la derrota Para el sistema de justicia Una vez más Que la verdad El nivel De corrupción Que se manejó En el tiempo Del calderonismo En el tiempo De Genaro García Luna Era de verdad Del tamaño Del universo Del tamaño Del mundo Era tremenda La corrupción Que estos Dos personajes Manejaban Pero yo siempre Les he dicho algo Y siempre aquí En mis videos Se los he dicho Y se los vuelvo A recalcar Obra mal Y se te pudre Tan mal Todo lo que hacemos En esta vida Al final de cuentas Mi gente Aquí la pagamos Y eso es algo Que está comprobado Si hasta científicamente Entonces ¿Por qué le hacemos? ¿No? Y ahora Pues Estaremos Enterándonos De más información En base a los días En el juicio De García Luna Pero bueno Déjenme los comentarios Yo creo que García Luna Va a seguir Soltando la boca Para salvar Su pellejo Esa es la pregunta Del año La pregunta Del siglo Déjenme en los comentarios Que es lo que opinas Al respecto Y la verdad Yo creo que Quien igual Debería estar Tras las rejas En vez de andar Como un collón Cobarde Huyendo por ahí Por el mundo Es Felipe Calderón Porque no cabe duda Es una máscara Están muy abandonados En mi Facebook Pero ya entre poco Le voy a estar Metiendo más contenido Los quiero mucho Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!